La jornada de la semana, bueno, en realidad comenzó a mitad de la semana, el miércoles, con la pelea en Australia entre el héroe del momento, Tim Siu, y Dennis Hogan. El resultado era previsible. Ganó por la rápida Tim Siu. Frente a un hombre como Hogan, que tiene buen boxeo, pero puños de algodón, no tuvo ningún problema Tim Siu. Eso sí, su problema va a ser que, si quiere hacer valer su puesto de número uno en el ranking de la OMB, tendrá que esperar que se realice la pelea, la proyectada, para la mitad de año entre Charlo y Brian Castaño, pelea unificatoria, y recibe entonces tratar de desafiar al ganador. Pasemos al sábado, literalmente viajando por dos lugares no muy comunes últimamente, quizás Dubái, pero no Uzbekistán. En Uzbekistán hizo su primera presentación profesional un hombre con muchísimas peleas, pero de amateur. Estamos hablando de Akhmal Aliyev. Frente al japonés Iguaza. Un campeón mundial frente a un excampeón. Y allí, Akhmal Aliyev puso, yo diría, en evidencia todo lo que se viene celebrando, apreciando, aplaudiendo, acerca de los boxeadores de moda, los que vienen de Uzbekistán. Tienen presión, ponen potencia, dan espectáculo. Y casualmente, varios de ellos se entrenan en California con Joel Díaz y su hermano Antonio. y varios de ellos estuvieron en la jornada de Uzbekistán. Un estadio fantástico, muy bien diseñado, moderno. Lo inauguraron hace dos años a un costo de 200 millones de dólares. Fue construido primordialmente para hockey, pero se usa como todo estadio moderno para multiuso. decíamos presión y potencia. Y acá, en este combate entre Uzbekistán y el japonés, zurdo contra zurdo, aquí primó Akhmal Aliyev, titular de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Había conquistado el título intercontinental de la EBB en su quinta pelea profesional. Se quedó con los dos títulos que citamos, AMB y Federación Internacional, en su octava pelea. Y la siguiente fue la del sábado, donde hacía su primer defensa. Y fue una defensa exitosa. Tiene un jab preciso, fuerte, que le abre camino al repertorio de golpe. Sabe moverse, tira muy bien. Y en el quinto round, ahí sí. Puso todas las herramientas sobre la mesa y entró a brindar espectáculo en la forma impresionante de tirar combinaciones. golpes. Y tan precisas que creo la lluvia de golpes debe haber errado uno o dos a lo sumo. Eso impresionó, yo diría, impresionó demasiado al referir. que temió por la salud del japonés. Pero no era verdad que Iguasa aún ante esa lluvia de golpes demostró que tenía poder de absorción. Y en el momento que le para la pelea, además, había intentado un contragolpe y encima tenía la guardia bastante bien colocada, alta. Pero el referir decidió pararla. ayer el quinto por knockout técnico. Bueno, podrán surgir las quejas, incluyan la mía, el referir no estuvo muy despierto, el referir ruso. Pero la realidad es que si eso seguía uno o dos rounds más, bueno, ahí se acababa la suerte de Iguasa. Hay que seguirlo y seguirlo de cerca a este Akmadaliev. Nueve peleas profesionales, y ya creo que es una figura para tener muy, pero muy en cuenta. Especialmente porque tiene la capacidad para seguir unificando títulos. Recordemos que los otros dos están en manos de Luis Neri, el del Consejo Mundial de Boxeo, y Stephen Fulton, el de la Organización Mundial de Boxeo. Así que es de esperar que en ese camino este Akmadaliev. El que nos convenció mucho fue Madrimov, un mediano junior que también con pocas peleas llamó la atención en cuanto incursionó en el profesionalismo, pero el sábado no estuvo con todas las luces prendidas, viene, sí, de una cirugía importante, pero de la cual estaba totalmente recuperado y creo que es una obra en progreso. Madrimov no está tan adelantado como Akmadaliev. Le falta mejorar mucho la defensa, va muy abierto, tiene que mejorar el ataque, a veces muy desordenado, de cualquier manera ganó por un campo en las tres tarjetas, no hubo ninguna discusión, pero repetimos, a Madrimov todavía le falta. Y nos vamos a Dubái. Y esa fue la noche de los veteranos. Empecemos con Donnie Nietes. Tuvo frente a sí un hombre más joven, impulsivo, buena pegada, el colombiano Pablo Carrillo. Pero Nietes en conclusión le dio una lección de boxeo, la lección que le brinda a un hombre más joven basada en inteligencia, en recursos, golpes, en movimiento de piernas, de cinturas, que no serán tan rápidos como en los mejores tiempos, pero que están ayudados por el desarrollo de la experiencia, digamos, de esa inteligencia especial que siempre ha mostrado Donnie Nietes. El filipino el próximo año cumple el próximo mes, perdón, cumple 39 años, tiene 18 años de profesional, 49 peleas, de las cuales ganó 43, perdió una sola y empató cinco. Es un récord sensacional que lo llevó a conquistar coronas en cuatro divisiones diferentes y que acá adorna con una más la vitrina, ya que la pelea era por el campeonato internacional de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría Superbosca y ganó en forma unánime para mí clarísimo. Coincido con dos de las tarjetas, punto más, punto menos. Una lo vio ganador 98 a 92, la otra 99 a 91, pero que fue la más aceptada, y la tercera como de costumbre la de la discordia, 96 a 95. En una pelea con claro ganador donde repetimos el veterano le dio una lección al joven, este juez vio solamente un punto de diferencia y mi única explicación es que no sé si habrá ido a pasear un poco por el desierto y no llevaba protección porque realmente la pelea yo creo que no la vio. Y vamos a la de fondo. Jamel Herring contra Carl Frantz, un combate que se venía demorando y demorando, la pandemia afectaba eso, pero el que se iba a enfadeciendo dilatando la era Jamel Herring no le conviene y así veíamos el albaraque. El ex marín que anduvo como marín en Golfo Pérsico tiene 35 años así que no era cuestión de que perdiera mucho tiempo tampoco. Lo concreto es que al final la pelea se hizo y fue una buena pelea. Una pelea que tardó en cobrar ritmo porque los tres primeros rounds los ganó sin esforzarse demasiado Jamel Herring y poniendo su altura sus brazos muy largos y con eso fue controlando a Carl Frantz. A la Frantz era ganar o irse según dijo antes de la pelea que ella tenía una carrera bastante dilatada y sin embargo quería darle a su familia la alegría de conquistar un título más. Bueno, no fue así. La pelea recién en el cuarto round cobra ritmo cuando al fin Frantz se da cuenta que su estilo es meterse en la guardia del rival castigar pegar bien al cuerpo como lo sabe hacer tirar también arriba en cuanto puede desarmar un poco la guardia del oponente. Funtos me traiga que empezó a entusiasmar a cualquiera que la haya visto pero también con consecuencias lamentables para Jamel Harry lamentable por el antecedente sufrió un corte sobre el ojo derecho en ese cuarto round casi exactamente en el mismo lugar que había sufrido un corte en la pelea con los Quendo en la pelea polémica donde él refería al final cuando en un caso dijo bueno yo no puedo seguir peleando no veo nada había dicho Harry y al final descalificaron a Quendo y ese fue el triunfo previo de Jamel Harry las críticas enseguida surgieron de que aprovechó el corte Harry con mucha astucia para forzar para la descalificación del contrario en fin hasta el día de esta pelea del sábado muchos fueron los críticos que lo acosaban de haber utilizado una táctica nada deportiva a Harry y Harry desde el cuarto con un ojo menos prácticamente con un ojo con el corte bastante serio bañando de sangre con el ojo derecho peleando con un ojo un ojo cerrado bueno le tapó la boca a los críticos porque en el quinto round dijo aquí estoy y no me importa el ojo de menos y encima lo tiró a Frank un directo de izquierda su mano preferida por supuesto y esa mano izquierda vuelve a surgir en el sexto round y esta vez es una combinación de golpes que remata con un perfecto upper se levantó como pudo Frank pero en vano se le vino encima la tormenta y ahí sí le referí tuvo que mirar nada más a un costado donde miraba casi dando la espalda al combate Frank porque la esquina había dicho esto no va más estuvo muy bien la esquina Frank también se dio cuenta que no podía seguir y el referir le levanta la mano en consecuencia a Jen Herring como ganador por un caos técnico al minuto 40 segundos de esa quinta vuelta fue un gran triunfo para este hombre que repetimos tenía una vida difícil y que a los 35 años de edad sin embargo mostró calidad vigor y creó una renovada juventud así que lo único que tiene que preocuparse ahora es que después de tantas demoras la OMB se ha puesto se le dijo tiene 30 días para firmar que va a aceptar lo que corresponde es decir que le tiene que pelear al ganador de la eliminatoria entre Shakir Stevenson y Jeremiah Nakatila y si no lo hace si no firma ese papel olvídese de este título que también defendió en Dubái supongo que lo va a hacer en síntesis la de Dubái fue una noche en la que los veteranos dijeron todavía matamos la experiencia sumada a la edad pero una edad con buen acondicionamiento con respeto del gimnasio sigue dando resultados ¡Gracias!